A tiros de corazón, pasión por México, consentido, los aguilares, los silvestres, y consentida. Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía. Al haberte encontrado a mi paz una vez, tan feliz y contenta que sin ti vivía. Mundo yo ni siquiera en tu nombre soñé. Hasta que una mañana fatal de mi vida, el destino te enviara, mi suerte cambia. Al instante sentí que tu imagen querida, ya jamás mi mente se habría de borrar. Música Música Miento acuerda en la alegre de mi primavera, Cuando ni una tristeza mi dicha turbó ¿Cuántos años pasaron con dulce quimera? Cuando ni un desengaño mi vida pasó ¿Qué destino fatal me persigue y me guía Y encamina mi senda donde hay el dolor? Si el amarte es tan solo continua agonía Yo maldigo a la vida, maldigo el amor Y yo no sé qué misterio se encierra en tu vida Y jamás he podido tu amor comprender Yo ya tengo mi fe y mi esperanza perdidas Aunque jures mil veces que me has de querer ¿Para qué me creí de tus besos de fuego? ¿Para qué me creí de tus besos de amor? Si en tus labios me diste el veneno malevo Yo maldigo el suerte y maldigo tu amor Gracias